Y vamos a comenzar en un viaje de música navideña. ¿Cuánto le gusta la música de Navidad? Pues los ministerios de la casa se han preparado, los niños, los jóvenes, el ministerio de adoración para traerles canciones al Rey y que nos podamos deleitar en medio de esta Navidad. Y en esta hora le va a tocar al ministerio de los niños. Denle un aplauso al ministerio VIP de niños VIP que se están preparando para entonar canciones como ha nacido el Rey, así y ha venido Jesús. Así que con un fuerte aplauso en esta hora vamos a recibir a los niños de la catedral adorando al Señor y diga conmigo fuerte, Señor ha nacido el Rey. Vamos a entrar, Señor. Vamos a entrar, Señor. No te vengo a pedir, solo quiero darte lo mejor que hay en mí. Te devuelvo cada gesto, en lugar de mis talentos. Todas las canciones que revelan tus promesas y hablan por ti. No te vengo a pedir, solo quiero darte si he podido vivir. Todo cuanto tengo no me ha costado nada. No te vengo a pedir, solo quiero darte lo mejor que hay en mí. Tú me has dado tanto bien. No te vengo a pedir, solo quiero darte lo mejor que hay en mí. Tú me has dado tanto bien. No te vengo a pedir, solo quiero darte lo mejor que hay en mí. Tú me has dado tanto bien. No te vengo a pedir, solo quiero darte lo mejor que hay en mí. Tú me has dado tanto bien. No te vengo a pedir, solo quiero darte lo mejor que hay en mí. Tú me has dado tanto bien. No te vengo a pedir, solo quiero darte lo mejor que hay en mí. Tú me has dado tanto bien. Gracias.